Yo sigo esperándote a que te acerques a mí En el mismo lugar donde te alegases de mí Yo sigo esperándote a que te acerques a mí En el mismo lugar donde te alejaste de mí Te daré un abrazo, la, la, la Te daré un abrazo, la, la, la Me duele tu rechazo, na, na, na Olvida tu fracaso, na, na, na Te daré un abrazo, la, la, la Te daré un abrazo, la, la, la Me engorre a mis brazos, na, na, na Guiaré tus pasos, la, la, la Ya no sigue la bondad, pues sigue la malda Ya no te escondas, no me des la espalda Yo quiero cuidarte, ser tu guardapalda Deja ya la malda, sigue hoy la bondad Te daré un abrazo, todavía hay caso Cancelo tu fracaso, siéntate en mi regazo Me duele demasiado, sentir tu rechazo Aquí te espero, corre a mis brazos El pecado se alejó, hoy aleja el pecado El pecado nos mantuvo desconectados Quería ser feliz, pero no lo has logrado Nunca lo será, si tú sigues alejado Te daré un abrazo, la, la, la Te daré un abrazo, la, la, la Me duele tu rechazo, na, na, na Olvida tu fracaso, na, na, na Te daré un abrazo, la, la, la Te daré un abrazo, la, la, la Me duele a mis brazos, na, na, na Guiaré tus pasos, la, la, la Hijo mío, yo conozco cada uno de tus pasos El visión como el corazón te lo han hecho pedazo Trata de levantarte, pero sigue el rechazo Los supuestos amigos solo te dan codazo Piensa que todo se acabó, que eres un fracaso Muchos se ríen de ti como si fuera un payaso Yo sigo esperándote con amor en mi regazo Para darte nueva vida y regalarte un abrazo Ya ha pasado tanta cosa que tú no esperabas Y te cuestiona que yo habré hecho mal Pero olvídate ya de esa vida pasada Y ven donde mi con amor te quiero abrazar Yo sigo esperándote a que te acerques a mí En el mismo lugar donde te alejaste de mí Yo sigo esperándote a que te acerques a mí En el mismo lugar donde te alejaste de mí Si tienes frío yo te daré calor Y tu vacío llenaré de amor Si tienes frío yo te daré calor Y tu vacío llenaré de amor Te daré un abrazo la 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 Te daré un abrazo la 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 Me duele tu rechazo na 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 Olvida tu fracaso na 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 Te daré un abrazo la 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 Te daré un abrazo la 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 Ven correr a mis brazos na 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 Y haré tus pasos la 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 Manny Montes Raul J Paraguay Y Puerto Rico Roja y Hu GCT Producer Esto si que es reggaetón del bueno Pero bueno todos los sentidos Ya niñara donde robasa Yeah Raul J Soprano Onel Díaz Mani montes Delhiu aro Yeah